Chipón, chipón, chiquitón Todos dicen que la güera mueve muy bien las caderas Y yo le digo a esa güera si me muero que te encuentras Chipón, 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 chipón Ya me subí al arbolito a bajar hojitas verdes No te preso mi boquita porque luego me la muerdas Chipón, 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 chipón Chipón, chipón, chipón Chipón, chipón Ayer que me confesé allá con una monjita Me puso de penitencia que besara tu boquita Chipón, chipón, chipón No me digas con palabras Que significa el amor Mejor dímelo con besos Si te entenderé mejor Chipón, chipón 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 Oiga señor policía No se lleve ese ladrón Mejor lleves la Carmela que me robó el corazón Yo digo yes en inglés Digo piano en italiano Mucho que te quiero te lo digo en mexicano Chipón, chipón Chipón, chipón Chipón, chipón